El reto Castellón, Joel El reto Primer salto en castellón Reto de la mano de Cisco Ha pasado un bar ratito, chaval, pero bueno El Super Kyle Team Para que lo grabo también, eh ¡Mierda! 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 Los plomones Mira los plomos Tiene plomos ¡Mierda! 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 viaje pronto Accio, accio E gefa, accio Un polvo Apropos prevan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!